¿Qué ha pasado desde hace 13 años? ¿Cuántas madres han pasado lo mismo que le pasó a Marisela Escobedo? El sábado pasado, antier, se cumplieron 13 años del asesinato de Marisela Escobedo. Ella murió luchando por hacer justicia y denunciar impunidad en el feminicidio de su hija Rubí Marisol Fraire Escobedo. Cuando mataron a su hija, cuando Marisela supo que su hija había muerto, tal como dice el documental en su honor, ahí ocurrió la primera muerte de Marisela. Imagínese qué pasa con una madre que se entera que su hija ha sido asesinada, que es víctima de un feminicidio. El documental de Carlos Pérez Osorio lo expone magníficamente, lo documenta como pocas veces se ve en un caso como estos. Rubí fue asesinada, la hija de Marisela, por su pareja, Sergio Rafael Barraza Bocanegra, en agosto del 2018. Tenía 16 años de edad. Y fue gracias a la investigación y gracias a la localización que hizo la propia Marisela, porque para variar las autoridades en ese entonces, y muchas hasta ahorita, no hacían nada más que tres cosas, nada, nada y nada, o sea, nada, es que Marisela pudo obligar a las autoridades a detener al feminicida de su hija. En abril de 2010, a pesar de los documentos, a pesar de las evidencias, a pesar de las pruebas, a pesar de todo el trabajo que no logró hacer las fiscalías, que no lograron hacer los gobiernos, que no lograron además proteger en términos de procuración de justicia el propio caso, el 2010 fue exonerado este hombre y quedó libre porque la Fiscalía de Chihuahua no aportó elementos lo suficientes que lo inculparan, incluso cuando él mismo, y aquí viene la segunda muerte de Marisela Escobedo, él mismo, frente a un juez, confesó el crimen y hasta pidió perdón a Marisela Escobedo, que estaba ahí escuchando la confesión. Yo sé que es un daño grande que al igual nadie lo va a poder reparar, ¿verdad? Y como ella lo manifestaba, aunque no me perdona, y antemano, te pido perdón, Marisela, porque yo sé que es un daño muy grande y al igual, y es cierto, como tú decías, ondaba a Dios, y desgraciadamente yo no conocía a Dios en otro tiempo y hoy me he dado la oportunidad de conocer a Dios dentro de un penal. Y vino entonces la sentencia, ¿y sabe cuál fue la sentencia? La absolución de Sergio Barraza, y ahí la segunda muerte de Marisela Escobedo. El tribunal absuelve por unanimidad a Sergio Rafael Barraza Bocanegra de la acusación que le hizo el Ministerio Público. Y ya no vimos ahí a Marisela llorando, ya no vimos ahí a Marisela de rodillas, no se lo pude poner. Una semana después, otro tribunal revocó la sentencia, condenó a Barraza, pero ya estaba profugo, lo condenó a 50 años de cárcel por asesinato de Rubí. Entonces, Marisela fortaleció su lucha, recorrió el país, encabezó marchas, realizó múltiples protestas, se reunió con autoridades de diferentes niveles, encontró por su cuenta a Sergio en tres ocasiones, demandó su detención, demostró la colusión de autoridades y el crimen organizado, advirtió que si no hacían nada para protegerla, la iban a matar y que su muerte sería una vergüenza para el gobierno en ese entonces de César Duarte, del PRI, allá en Chihuahua. Y llegó el 16 de diciembre del 2010, cuando Marisela, en frente del Palacio de Gobierno de Chihuahua, en pleno bazar navideño en la Plaza Hidalgo, junto a la Cruz de Clavos en Ciudad Juárez, Chihuahua, iba a comprar un pino para vestirlo de luto, cinco minutos después de que cerraron las puertas del Palacio de Gobierno, un hombre la mató en octubre del 2012, José Enrique Jiménez Zavala, el Wicket, la asesinó, fue detenido, narró parte de los hechos. Ese día yo llegué, yo la privada de la vida, personalmente, duré todo el día viendo las salidas, sentadas de cómo, pues cómo era el lugar donde estaba y cómo podía trabajar yo. Y cuando di la oportunidad, pues, me bajé el carro y la febré en la vida. Ella estaba a punto de meterse al Palacio de Gobierno, que no alcanzó. Familiales y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas convocaron a manifestarse este lunes a las afueras de las comisiones ejecutivas de atención a víctimas en todos los estados y en la Secretaría de Gobernación de la Ciudad de México, como protesta a las nuevas cifras, a las nuevas historias que están en las estadísticas y en los registros que da el gobierno federal sobre personas no localizadas, que confirma sólo 12 mil 377 desapariciones, de un total de más de 110 mil. La protesta iniciará a las 10 de la mañana con la toma simbólica de las instalaciones y la lectura de un pronunciamiento general. No estamos de acuerdo con el nuevo censo del presidente de la República de cómo fue el capaz de reducir el 37% sin una justificación, además de que no concuerda, porque nada más en CEMEFOS y en centros de resguardo tenemos más de 50 mil cadáveres sin identificar. Entonces, son personas con calidad de desaparecidos y que son más de las casi 13 mil que reconoce el presidente de la República.